Personal de Zona Federal Marítimo Terrestre en Cabo San Lucas llevaron a cabo acciones de saneamiento en la playa La Empacadora debido a que el lugar está muy impactado de basura, al igual que Playa Pelícano y El Amor, esperando recolectar un importante volumen de desechos, entre ellos plástico, ramas y unicel. Así mismo indicaron que otro de los lugares impactados en la bahía es a un costado de conocido hotel que se encuentra en la escollera norte de la marina, refiriendo que había también ahí demasiados desechos. Así lo dio a conocer Héctor Molina, coordinador de Sofemat en Cabo San Lucas. Salió muchas palizadas, se vino a los arroyos, la marea lo avienta hacia acá y tenemos que sacar todo. La empacadora, braille y hacienda. Hay muchísima basura aquí, he perdido unas 50, 60 toneladas y se me hace un poquito más. Llega a la playa La Amor, El Pelícano, pero no está tan afectado allá como aquí, pero a la playa La Amor sí hay bastante basura. Todavía como pueden ver, hay bastante basura todavía afuera. Esta semana esperamos sacar todo lo que es la basura y ya dedicarnos a limpiar lo que es la playa porque ya viene la certificación. Con imágenes de César Serrano para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.